La nueva dirigencia de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación recurrirá a notario público para validar su legitimidad. El nuevo secretario general, Gamaliel Guzmán, destacó que se seguirá la ruta que se ha desarrollado desde la anterior gestión y que apostará a alcanzar las mejoras que el magisterio necesita. Y que tiene como característica central ser una coordinación general de la CENTE. Este proceso que hemos llevado a cabo y que ya ha explicado nuestro compañero Víctor, en una condición de amplio respaldo, iniciada desde el nombramiento de delegados en cada una de las delegaciones, cada uno de los centros de trabajo, para elegir a los delegados. Luego, el proceso de jerarquización en cada una de las regiones, donde es una preelección del comité seccional, ahí cada una de las regiones de todos los delegados que tenía, nombró a los que van a estar en el comité ejecutivo seccional. De tal manera que los que acudimos los días 26, 27 y 28, teníamos ya una autorización, un nombramiento desde las bases para estar en el comité ejecutivo seccional. En su momento, el hoy ex dirigente del magisterio, Víctor Manuel Zavala, recordó que el proceso que se dio y el camino recorrido para que se alcanzara el consejo seccional de bases y que defenderá el proceso ante el anuncio de otra dirigencia de un grupo alterno que también eligió a un secretario general, pero ante ello indicaron que carece de validez. ¿Qué vamos a pedir al notario que nos apoye para pedir la toma de nota como corresponde? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hicimos un proceso legal, legítimo, tenemos la legalidad por la forma de nuestros procesos, pero también tenemos la legitimidad porque tenemos la mayoría de nuestros compañeros. Calificó de histórico el proceso que concluyó este viernes y que pone de manifiesto la solidaridad de los profesores del Estado, por lo que se buscará los asuntos legales para que solo este grupo sea el reconocido por las instancias correspondientes. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín.